¿Qué es Leonardo Faña? Él está fuera del Instituto Agrario y nosotros queremos un regalito de Leonardo Faña y es, ¿qué es lo que pasa que desde que Severino ha estado viniendo aquí, que más o menos en la misma época, él en un sector y tú en otro, los problemas son repetitivos. Con el PLD le pasaba lo mismo. ¿Qué es lo que realmente ocurre? Que la AMPA es una institución política, gremial y que siempre tiene una agenda de quejas que los gobiernos no están en capacidad de satisfacer. Dilo tú porque en los meses que tú viste en el IAD, él vino tres veces a decir que tú le estabas votando gente y yo le decía, está votando gente pero está poniendo de la de él. ¿Cuál es la realidad? Tratando de ser imparcial que tú no eres. Claro. Bueno, imparcial no es nadie. Buenos días, don Julio, Michelle, Ramón. A ustedes también, buenos días y a los compañeros de la AMPA, pues yo soy de la AMPA también. Pero no está al día. Bueno, yo ahora no estoy cobrando. Pero siempre me pongo al día. Pregúntale a él. Siempre me pongo al día en la fecha de votar. Bueno, realmente, real y efectivamente. Déjame corregirle un dato a Severino. Los profesionales agropecuarios somos 27.000 en la República Dominicana. Tenemos cerca de 2.000 conchando y lavando platos en Estados Unidos. Y en el Estado han nombrado 5.700 profesionales agropecuarios, entre veterinario, bachiller agrícola, ingeniero agrónomo, máster, etc. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Porque yo no estoy de acuerdo que se cancelen profesionales agropecuarios. Yo siempre lo he dicho. Yo soy responsable de eso. En la oposición y en el gobierno. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque los profesionales agropecuarios son los que están llamados a hacer que la República Dominicana sea autosuficiente en la alimentación. Autosuficiente y además son los responsables de producir alimentos para vender en muchas partes del mundo que lo necesitan. Entonces, nosotros tenemos que trabajar para eso. Incluso, el PLD canceló 2.872 profesionales agropecuarios. Sí, pero tú le dices una cosa muy rápido ahora mismo, que quiero que le den para atrás. Nosotros tenemos aquí, óyeme bien, 35 años diciendo que el chofer, el profesional del volante, no es lo más principal en el transporte, que es el pasajero, que en la escuela no es el maestro, sino que es el alumno, que en el campo no es el agrónomo, sino el que compra la comida. Eso que tú dijiste, ¿es posible? Claro que es posible. Porque no me miran. Hoy hablo de los precios de los alimentos. Bueno, los mismos precios están en manos del profesional agropecuario y del productor, porque es que sea una combinación. Nosotros no podemos vivir sin los productores, ni los productores sin nosotros. Entonces, lo que hay que hacer, porque bajar los precios, hay gente que lo ve difícil. No es difícil, es fácil. ¿Qué es lo que hay que hacer? El país hay que tecnificarlo. Ya la ciencia en el mundo ha avanzado demasiado. Nosotros no podemos, oye, botar un grano de abono a donde no hemos hecho un estudio de suelo. Y los estudios de suelo ahora se hacen con drones. Que tú haces eso, es fácil. Y lo que yo propongo, el Ministerio de Agricultura debiera comprar una docena de drones solamente para estudiar el suelo de la República Dominicana. Porque cuando un productor tira triple 15, que quiere decir que tira 15% de nitrógeno, 15% de potasio y 15% de fósforo. Si el suelo tiene el fósforo disponible y usted le tira triple 15, está botando el fósforo, está botando dinero, incluso le está haciendo daño a la planta porque le está inyectando. Una cosa que no la necesita en demasía, sí. Y la tecnología es lo que hace que, por ejemplo, yo he llegado a la conclusión de que en República Dominicana la tierra no es buena para maíz. Y tú has dicho tres veces aquí que sí, que es buena para maíz. ¿Qué se puede hacer para nosotros? El maíz que le dan a los pollos y que le dan hasta los peces que le echan, ¿por qué se le puede hacer para que se produzca aquí? Bueno, es que es un programa, un plan de siembra de maíz. Se hacía en el 78 cuando Hipólito Mejía era el ministro de la agricultura. Nosotros mandábamos 200 tractores a Luperón a sembrar maíz. Y tenemos toda la línea noroeste, tenemos todo el sur con condiciones y capacidad para sembrar maíz. Nosotros, yo fui director del Instituto del Algodón. Y usted sabe qué hacíamos nosotros cuando terminábamos la cosecha de algodón. Sembrábamos sorgo para rotar cultivo y ahí se daba un sorgo de maravilla que servía como materia prima para los alimentos de los animales. Ni sorgo, ni soya, ni maíz. Esas tres cosas se pueden producir aquí. Sí, claro. La República Dominicana usted puede sembrar lo que usted... No hay producto que no se pueda sembrar en la República Dominicana porque nosotros estamos... No, hay producto que sí. Porque Gregorio Mora y Peña Gómez no pudieron sembrar manzana y pera. Bueno, se sembró manzana en Contanza. Y yo fui a esa plantación de manzana y estaba muy buena. Manzanita. No, muy buena, dulce. Usted va ahí a Galván y ve esas plantaciones de uva. Una uva de la roja. Es una maravilla. ¿Qué hay que hacer? Es expandir esos predios. Y yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el sector agropecuario? En el sector agropecuario, que gracias que tenemos un presidente como Luis Sabinader, que se ha empeñado en rescatar el sector, en bajar en la canata alimentaria a la sama de casa, que se ha empeñado por defender, como mismo Luis Sabinader, a los profesionales agropecuarios, a pesar de que haya cualquier discrepancia que hay que resolverla. El presidente lo ha hecho todo. Le ha inventado recursos. Y lo primero que le puso fueron los 5 mil millones de tasas cero. Y después ya lleva 10 mil millones más invertidos en el sector agropecuario. 10 mil más. Y el sector agropecuario, para sembrarlo de punta a punta en la República Dominicana, tiene una necesidad de 90 mil millones de pesos. Y de esos 90 mil, nosotros estamos trabajando con una tercera parte. Entonces, eso hay que ampliarlo. Yo sé que hay que buscar más recursos para atraer tecnología. Y para nosotros, entonces, hacer un trabajo que sea efectivo y que se necesita para que la República Dominicana pueda ser verdaderamente autosuficiente en la producción de esos alimentos. Entonces, hay cuatro cosas que son imprescindibles. Entonces, nosotros estamos preparando más la tierra. Debemos preparar bien la tierra. Cortes, cruces y rastras. Todos los agrónomos sabemos, cuando estudiamos, que el corte se hace con arado profundo. A 30 centímetros hay que coger la tierra y voltearla. ¿Por qué? Porque arriba tiene el material orgánico, tiene nutrientes que hay que incorporarlo al suelo. Y cuando tú lo incorporas al suelo, entonces el suelo coge calidad. Y lo segundo es un cruce que se ha corrompido y lo tercero, una rastra. Pero también, Severino dijo ahorita, hay que tener buena semilla. Si nosotros sembramos una semilla buena, en un terreno bueno, el éxito está asegurado. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es dinero. Hay que tener dinero. Nada se hace sin dinero. Y hay que trabajar en ese ministerio. Y eso es lo que está promoviendo el presidente de la República, Luis Abinader, que está dispuesto a inyectar todos los recursos que sean necesarios al sector agropecuario. Lo tercero es la asistencia técnica para transmitir lo que se llama la transferencia tecnológica. Aquí hay, aunque por la producción de arroz, el promedio, estamos produciendo 4.25 quintales por tarea. Hay agricultores aquí en la República Dominicana que producen 9 quintales. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Hacer días de campo con esos agricultores avanzados. Estamos claros en eso. Quería preguntarte algo, pero hay lo que se llama la íntima convicción y la realidad. A veces tú quieres lo mejor, pero no puedes. ¿Qué posibilidad hay de que los déficits de nuestra producción, es decir, el 40 de la leche que hay que traer, la bicuela a veces, la cebolla a veces, el ajo a veces, el pollo nunca, el arroz nunca, que hay que traer de fuera y que la tecnología hace que produque, que países que no tienen ni mexicanos ni haitianos, nos vendan arroz, nos vendan leche. Y tú dices, ¿cómo puede ser que países que tengan salario tan alto? Bueno, tecnología. La pregunta es, ¿podría el Instituto de Estabilización de Precios Inespre encargarse de traer esos productos y quitar el intermediarismo de los importadores? Bueno, yo no diría quitárselo, pero... ¿Perdón? Yo no diría quitárselo, ¿verdad? Porque también uno no puede irse al estreno, pero yo considero y recomiendo que el 50% de todos los alimentos que se importan debe traerlo el Estado a través del Instituto de Estabilización de Precios. ¿Por lo menos la mitad? La mitad. Si trae la mitad de la habichuela, del ajo, de la cebolla, que todo eso está importando todavía, la papa, la leche, la azúcar, las carnes, todo tipo de carnes, porque la carne de pollo se trae. Entonces, que el Inespre la traiga y entonces sirve para atajar esas especulaciones que hay. Y una cosa, ¿y Peralta y Manuel Castillo no te van a agredir por tú hacer esa propuesta? No, porque yo soy de los que promuevo que los importadores los convertamos en exportadores. Ganan más y van a ganar papeleta verde y pueden hacer el trabajo. Además, ya tienen las conexiones. Pero que Inespre de una vez tiene la distribución, ahí mismo. Sí, Inespre. Aquí el país tiene 75 mil negocios que venden comida cruda. Entonces, hay que hacer un acuerdo con esos negocios. ¿Cuánto? 75 mil negocios que venden comida cruda. ¿Qué tenemos que hacer? Coger 10 mil negocios de esos y llegar a un acuerdo, abrirle una línea de crédito a través de las asociaciones de productores, de parceleros de reforma agraria, de cooperativas y de juntas y todo, y hacer un arreglo con ellos y decirle, le vamos a mandar los plátanos directamente desde La Vega, de la asociación de productores plátanos de La Vega, o de Mao, o de San Francisco. Entonces, el plátano le va a llegar a ese colmado a dos pesos y medio. Bien. Así es que está en el campo. Está claro. Hay un asunto. No fuiste pijotero cuando tomaste posesión en el IAD y empezaste a repartir títulos y nunca negaste que muchos de esos títulos ya estaban, e iniciado el proceso, porque usted no fue a decir que todo, había que meter preso al que estaba. La pregunta es la siguiente. ¿El proceso de titulación ha ido marchando como tú lo planeaste? Sí, sí, ha ido marchando. El proceso de titulación, porque eso es una decisión del presidente. ¿El Estado es que estaba pagando el deslinde? El Estado paga ahora el deslinde. Antes se lo cobraban a los productores, les quitaban 15 mil pesos. Incluso, yo fui una vez a la Isabela y allá le habían quitado el dinero a través de un préstamo del Banco Agrícola. Le cogieron el dinero y lo depositaron a nombre de una persona. Y yo allá autoricé, devuélvanle el dinero que le han quitado a los productores y el IAD asume el compromiso. ¿No tiene ninguna condición esa titulación? Es decir, ¿esa persona puede ir a un banco y ponerlo en garantía? No, porque son títulos definitivos, ya eso es suyo. A usted cuando el presidente le entrega un título. Hasta venderlo puede. Sí, puede hacer lo que quiera. Esa es su propiedad. Cuando el presidente le entrega ese título, le está diciendo, usted es el dueño de eso. Entonces, le da un valor, lo estimula y puede ir a cualquier sitio. ¿Cuánto tú estimas que están pendientes de procesar? Hay muchos. Pero podemos pasarnos dos periodos, tres en eso. Sí, se han entregado 20.000 títulos. ¿Y cuánto tú estimas? ¿Puede haber 200.000 títulos pendientes de entregar? No, tiene que haber cerca de 600.000, 700.000 títulos por entregar. ¿Pero solamente por el IAD o por bien nacional? Todo, solares, casas, parcelas, de todo. Un problema que yo no sé si tú tuviste tiempo de evaluarlo. Aquellas tierras agrarias que se convirtieron en urbanas, son muchas. Sí, hay una buena área también que son eminentemente agrícolas. Entonces, le han metido varilla y cemento. Hay un proyecto de ley para zonificar el país. Incluso determinar... Esa es la cosa de suelo, ¿cómo se llama? Sí. La ley de uso de suelo. Sí. Entonces, sí, de uso de suelo. Eso, por ejemplo, que también hay que identificarlo en la Pichinga de Nagua, de Bajoyuna, ¿verdad? Hay lugares donde se siembra arroz y nada más la dofaneca. Entonces, esos agricultores pierden obligados. Entonces, sin embargo, si le cambiamos el sistema de producción y le sembramos pipiota, que tiene una demanda grandísima a nivel nacional e internacional, oye, se hacen ricos. Yautía Coco. Yautía Coco, que es lo mismo. Bien, otra cosa. ¿Tú entiendes que el programa de fiebre porcina y mosquita blanca funcionó? Bueno, se podía manejar mejor. Mejor, mejor. Pero yo no estoy de acuerdo con lo que dice Severino. O sea, aquí, claro, el control de la pete porcina africana es, tú hacías un estudio, ¿verdad? Y donde hay foco, tiene que erradicarse a 5 kilómetros a la redonda. Aquí hay granjas que son, gracias a Dios, que tienen toda la condición, que usan toda la tecnología del mundo. Son bien. Entonces, a esas granjas hay que preservarlas. ¿Cómo se preserva? Cogiendo todo el perímetro de 5 kilómetros y sacrificando todos los cerdos que hayan ahí. Estén buenos o estén malos. Bien. Hay que sacrificarlos. Bien. Faña, dicen que tú está aquí yao con tres sectores. Primero, con la justicia, porque junto con el descargo debieron explicar que ya tú eres un ciudadano que no tiene nada pendiente con la justicia. Segundo, con tu amigo, hermano y jefe, Hipólito Mejía, porque no intervino nunca en tu reposición. Y tercero, que tú está aquí yao con el presidente, por lo que no vas a trabajar ni en reelección ni en convenciones. No, no, yo no es así. ¿No es así? No, no. ¿Cómo es? Primero, yo no me quillo con nadie. ¿Perdón? No me quillo con nadie. Ni con la justicia. Con el presidente Mejía me he reunido varias veces, varias veces. Es uno de los que está más interesado que yo ingrese otra vez al tren gubernamental y el presidente de la república también, como yo me voy a quillar con ellos. Ellos son los que dirigen esto. Y yo estoy comprometido con la gestión del presidente Luis Abinader. Recuerden que yo hice un trabajo árduo, tesonero, conjuntamente con un equipo del sector agropecuario para que origináramos lo que se llamaría el cambio. Yo estoy de acuerdo con ese asunto que estaban hablando los colegas, del asunto del control fitosanitario en los aeropuertos. Nosotros teníamos 40 mil invernaderos ahí en el aeropuerto, en San Susi, para las importaciones. Y esos invernaderos, cuando llegaba un producto que tenía alguna falla, ¿verdad? Se llevaba a un proceso cuarentenario. Cualquier tipo de producto. Entonces, esos mil invernaderos los destruyeron, los desbarataron. Eso hay que volver a recuperar los laboratorios de agricultura. Hay que recuperarlo otra vez. Nosotros somos capaces de producir plantas in vitro. Oye, plantas in vitro. ¿Qué quiere decir eso? Que tú de una hoja, y tenemos aquí los profesionales agropecuarios científicos capacitados para eso, tú de una hoja puedes sacar 500 células, que son 500 platitas, con inocuidad, con calidad, con pureza. Entonces, esos laboratorios nosotros tenemos que rehabilitarlos para que la República Dominicana tenga un buen auge. Nosotros estamos en capacidad y en condición de producir todo eso. Y también tenemos que regular lo que se llama el mercadeo. Pero, que ahí sí hay que entrar de lleno, fuerte, hay demasiada especulación. No puede ser que cuando se saca del campo un producto a un precio irrisorio, porque allá, por ejemplo, los aguacates en finca los compran, usted sabe, como a dos pesos. Entendimos. Se los compran en la mata. Faña, mira, en la pausa anterior, escuché una conversación entre Michelle y Severino acerca de la forma de tratar las cosas. Y tú sabes que la experiencia no se improvisa. Se están hablando de alza de precios. Como si la alza de precios fuera una maldad que todos los viernes el gobierno le hace al pueblo. Y lo dicen y el gobierno se queda callado. Tú no considera que la táctica, la vía correcta sería que se diga por qué nosotros estamos pagando ya hoy gasolina premium a 300 pesos. Que eso no es una maldad de hitos, sino que cada vez que dicen que los rusos entran a Ucrania, sube petróleo. No, para el gas natural, porque pasa por ahí, entonces hay una demanda de petróleo. Y si hay una manda de levanta, hay un incremento. Porque tú no entiendes que hay una comunicación que debe hacerse como más fluida. Sí, yo creo eso. Creo que hay que enterar a la gente, informar. Toca el gobierno el ideal. ¿Qué es lo que está pasando? A ustedes lo embromaron, Davidica, con la casa del terror, ¿te acuerdas? Que no era verdad. Pero tú tienes algo que nos está diciendo. Aquí no hay problema de suministro. Aquí hay de todo. No hay problema de alimento. Aquí se produce de todo. Mira los cerdos. ¿Quién ha dejado de comer cerdos? Nadie. Aquí hay una producción de cerdos extraordinaria todavía. Y a pesar de lo que se hayan eliminado. Y el trabajo tiene que continuar. Lo mismo de los pollos. Nosotros podemos bajar el precio de los pollos. Y lo podemos bajar de ahora para ahorita. Eso es un trabajo técnico que hay que hacer. Y yo estoy de acuerdo con eso que usted dice. De que hay que informar mejor a la población. Oye, todos los commodities han subido. Los transportes, los seguros, el petróleo. Dios mío. ¿Y cómo que quieren que aquí la República Dominicana entonces tenga una varita mágica que diga eso no es así? Para bajar los precios de los alimentos la propuesta es primero aumentar la producción y la productividad. Hacer buenos programas de siembra. Siembra, cultivos de ciclo corto. Ser autosuficiente en la mayoría de los productos. Porque podemos ser autosuficiente en cebolla, en ajo, en habichuelas, en leche. Nosotros estamos aquí en promedio, en promedio, la producción de leche son cuatro litros. Menos de cuatro. Pero aquí hay productores que están produciendo doce, catorce, dieciséis litros de leche por vaca por día. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguirle los pasos a eso. Eso no es un programa. Nosotros fuimos a la finca de de Erito Papaterra en Alto Mayor. Y Erito Papaterra cogió y dividió su finca en potreros de cuatro tareas. Y ella entra a cien vacas en el día de hoy por veinticuatro horas en este potrero. Y después lo pasa al otro, y después al otro. Y eso hace que los animales consuman una hierba de calidad con alto potencial nutritivo y con condición. Entonces, la misma vaca le abona el potrero con las heces fecales, con las orinas. Y gracias a Dios que Dios ha hecho maravillas porque hablan de que eso provoca infectos en venadero. Pero hay un escarabajo que coge la cacá de la vaca, la convierte en una bolita y la entierra. Eso es algo natural. O sea, que fertiliza el suelo y entierra ese fertilizante y entonces viene esa hierba más frondosa. Y ese es un trabajo, es un programa que se llama programa Guasán que hay que aplicarlo en todos los ganaderos. Y así bajamos el costo de producción de la leche. Podemos aumentar la cantidad de leche a producir aquí en el país y podemos hacer que las amas de casa consuman leche buena y barata. Bien. Faña, en lo que tiene que ver con los profesionales agropecuarios y su participación ahora en el proceso sobre todo de convención y ya, ¿por qué no? Porque está todo el país inmerso en el tema de la política. ¿Cuál es la posición de ustedes? ¿Se mantendrán ahora en actividades partidistas? ¿Fortalecer el partido y mantener esas acciones que ustedes tenían? Sí, sí, hay que hacer el trabajo político porque tú no te puedes dormir en la Aurelis. Luis Abinader tiene toda la de ganar. No hay otro que pueda enfrentarlo ni en el partido ni fuera del partido. Entonces, hay que trabajar por eso. Claro, uno no puede decir ya ganámonos, hay que hacer el trabajo. Y el trabajo se hace porque yo sé que hay algunos disgustos con algunos compañeros que todavía no están en el tren gubernamental ni están recibiendo nada. Entonces, esos compañeros hay que nosotros tenemos que agradarlos, que llegarles, ayudarlos. Y eso se hace creando fuentes de empleo. Tanto en el gobierno como creando industrias, creando proyectos de desarrollo, hay posibilidad. Y hay algunos compañeros que se, mira, toma un préstamo, desemboliza, mueve una granja de esto, mira la producción de tilapia, es una cosa que ven grande y eso hay que promoverlo, hay que hacer un anuncio, el gobierno debe hacer un anuncio, promoviendo a la ciudadanía que consuma carne de pez, que coma tilapia porque es una carne rica, de muchas vitaminas, una proteína sana y ayuda al organismo, le da más salud. Entonces, esa es una oportunidad que nosotros tenemos que aprovecharle porque nosotros tenemos el lago, tenemos 34 presas, en cada presa se montan varios proyectos de producción de tilapia y también estamos produciendo lo que se llama anguila. Oye, la anguila, los productores de anguila, que aquí hay varios especialistas en eso y yo menciono siempre a Victorino Rodríguez, que es el que más sabe de eso, que lo vamos a visitar, yo quisiera que de aquí, Michelle, ustedes puedan ir. En vez de nadie. Ahí en Villa González, vamos a ver si vamos el miércoles, si alguno de ustedes puede, que partícipe. Yo invité a Wilson también. Es una crianza, oye, especial, y los asiáticos le quitan la producción de anguila de la mano a los productores y ustedes saben cómo está eso. Un kilo de anguila se lo están comprando en seis mil dólares. Una cosa astronómica del otro mundo. Entonces, aquí la República Dominicana tiene la condición de que podemos producir anguila por un tubo y mandarle a esos asiáticos para allá. Y entonces, hacemos intercambios y traemos cosas y nosotros podemos abaratar los costos y buscar la manera de poder competir en el mundo. Y la República Dominicana, yo le he bautizado, la República Dominicana es la vina alimentaria del mundo. Entonces, eso hay que aprovecharlo porque tenemos todas las condiciones para eso. ¿La anguila se da en agua dulce o salada? En el tanque, agua dulce y en agua salada también. Pero los alevines de anguila lo que hacen es que en la desembocadura de los ríos le ponen una malla y cogen los alevines ahí. ¿Y qué tan fácil? ¿Por qué es tan cara? No es fácil porque la anguila tiene una ovulación periódica. Entonces, hay un tiempo que hay alevines y hay otro tiempo que no hay. Entonces, eso tiene que ser gente que sepa para eso también. Pero se puede trabajar. en lo que tiene que ver con la reelección del presidente Abinadero, ¿usted se va a involucrar en ese proceso? Claro, yo estoy involucrado desde ya. Yo estoy trabajando por la reelección. Si el presidente no me necesita en el sector agropecuario, más tiempo tengo para trabajar en la reelección. Ya en la convención lo habilitaron, ya el partido. Si hay una comisión que la dirige el compañero de la inecención, está trabajando en lo que es reglamento para la convención, tratando de que no haya tirijalas y que nadie discuta y que todos queden conformes. Porque hay lugares y se aprobó tres modalidades. El voto secreto universal es una, el voto por delegación, delegaciones, y también hay un voto por proclamación. Porque hay pueblos donde hay un líder que tiene todo y que todos van a votar por él. Entonces, ¿para qué competir y votar y gastar dinero en eso? Ni tiempo, ni hacer disgusto. Entonces, se proclama, ustedes que tienen la mayoría aquí el liderazgo proclamado, como el caso del presidente de la república, ¿qué competencia vamos a ver? Eso se resuelve. Ingeniero Leonardo Faña, presidente del Frente Nacional Agropecuario del Partido Revolucionario Moderno. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y vamos a una pausa.